Señor, abre mis labios Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo Amén La tierra firme que modelaron sus manos Amén Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque él es nuestro Dios Y nosotros, oh pueblo El rebaño que él guía 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 De la tierra que él guía como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Amén. 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 Aleluya. Oremos a Cristo, pan de vida, que el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo y digámosle, Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líberanos de tu muerte. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de tus hijos. Mira con amor a tus elegidos, que han nacido a una nueva vida por el sacramento del bautismo y concedeles alcanzar una dichosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 y alégrate Virgen María Aleluya porque resucitó verdaderamente el Señor Aleluya Oremos Dios nuestro que con la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has alegrado al mundo concédenos por la intercesión de su Madre la Virgen María obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Aleluya El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Aleluya Dios Glorota Amén Amén Amén. 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 Bendito sea Dios que por su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta santa misa que preside el venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, con los sacerdotes, los diáconos que colaboran con nosotros en esta misión pastoral, ofrecemos nuestra intención por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos esta mañana a los peregrinos de la familia García en su peregrinación número 26. Le pedimos al Señor, les conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. A nuestra oración de este sábado se unen también los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, Estados Unidos y El Bajío piden la intercesión de la Santísima Virgen María. Hermanos, estamos en esta gran fiesta de la Pascua. Esta fiesta que a lo largo de 50 días precisamente proclama que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Por eso, antes de acercarnos a celebrar los santos misterios, reconociendo con humildad y sencillez que somos pecadores, pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos. Señor, ten piedad de los ocultos. Señor, ten piedad de los ocultos. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo ten piedad de los ocultos. Cristo ten piedad de los ocultos. Tú que eres la resurrección y la vida. Señor, ten piedad de los ocultos. Señor, ten piedad de los ocultos. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, nos ofrecmo. En la tierra pasa los opres, me alba el Señor. Te alabamos, Te bendecimos, Te adoramos, Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios, Padre. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar en todos los pueblos, el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos, y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Palabra de Dios La gloria es la del Señor 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 Que damos gracias Señor Porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna El Señor es mi fuerza y mi alegría En el Señor está mi salvación Escuchemos el canto de victoria Que sale de la casa de los justos La gloria es la del Señor Ha hecho maravillas La gloria es la del Señor La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré, continuaré viviendo Para contar lo que el Señor ha hecho Me castigó, me castigó el Señor Pero no me abandonó a la muerte La gloria es la del Señor 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 Y por ella entrarán los que le viven fieles Te doy gracias Señor Pues me escuchaste Y fuiste para mí la salvación La gloria es la del Señor 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 Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte entero manda. Rey vencedor, enviádate de la miseria ahogada y da tus bienes parte en tu victoria santa. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. ¿Acaso puede salir algo bueno de Galilea? De la chusma esa maldita que no conoce a Dios. Esta expresión de Caifás, en el momento en que están buscando un motivo para acusar y condenar a Jesús. Cuando algunos piensan que han atrapado a Dios y que solo ellos son sus dueños, los únicos que lo aman y lo sirven, los únicos que pueden hablar de Él, pasarán buscando razones para perseguir a quienes, a pesar de las evidencias, no solo hablen, sino den testimonio con poder del amor de Dios. Quienes tapan sus oídos y tienen el corazón de piedra, por más que oigan, no entenderán. Mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido su corazón y se han vuelto torpes sus oídos y han cerrado sus ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende, pues no quieren convertirse ni que el Señor los salve. Mis queridas hermanas y hermanos, a pesar de los rechazos que hay que dar testimonio del Señor, nadie, solo la muerte puede silenciar la voz del profeta, que para entonces se convertirá en un testigo de su fe en Cristo, mediante la sangre derramada por Él. Porque hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Él nos llamó para que seamos testigos de su amor, de su misericordia. Él nos envió como signos de su misericordia, de su perdón. Él nos envió para que llevemos su vida a todos los pueblos. A pesar de lo que conlleva como riesgo el anuncio del Evangelio, no podemos traicionarlo, pues antes que a los hombres, primero hay que obedecer a Dios, dando testimonio de aquello que en el silencio sonoro, ante la palabra de Dios, hemos contemplado y hecho nuestro, para jamás dejar de contarlo. De tal forma que nuestro testimonio sirva para que todos glorifiquen a Dios. Mis hermanos, pareciera como que estuviésemos llegando al final del Evangelio, por lo que escuchamos en este Evangelio proclamado hoy. En realidad, no estamos ante el final, sino ante un nuevo principio. Al principio del Evangelio, según San Lucas, María se preocupa mucho ante el anuncio del ángel enviado por Dios, para invitarla a aceptar ser la madre del Hijo de Dios. Finalmente dirá, He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí, según tu palabra. Y comenzará para ella un camino de amor, que también llegará a su perfección, cuando una espada de dolor le atraviesa el alma. Ante el final de la presencia temporal de Jesús en la tierra, se nos habla de quienes dudaron o no creyeron en el testimonio de quienes vieron al Señor resucitado de entre los muertos. Cristo, al aparecérseles a los once, les echa en cara su incredulidad, su falta de respuesta al anuncio del Evangelio. Ahora, quienes han estado con Él, han de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Empieza la historia de un mundo que se renueva en Cristo, el hombre nuevo. Todos han de ser testigos de esta esperanza, incluso los grandes pecadores que se han arrepentido y han sido perdonados, aun cuando antes hubiesen estado posesionados por mil demonios. En la Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, nos encontramos con el Señor resucitado. Muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado para que creamos en Él. Está vivo y está en medio de nosotros. Tal vez nos hemos sentado a su mesa y hemos participado del pan de vida, pero hemos rehuido al mandato de proclamar su Evangelio, alegando que tal vez no queremos meternos en la vida privada de los demás. que cada quien en eso se entienda con Dios. Pero eso de proclamar su nombre puede meternos en problemas y mejor nos encerramos en una fe individualista, en una fe personalista, pues tenemos miedo al compromiso a enfrentar a las nuevas generaciones que viven sin Dios. Con actitudes de esta naturaleza, hermanos, lo único que finalmente lograremos será que cada día se vaya teniendo un mundo sin Dios, un mundo sin amor, un mundo sin rectitud y que en lugar del reino de Dios, de su amor y de su paz, tengamos el reino del pecado, del egoísmo y de la guerra. De nosotros depende que el mundo tome el reino del amor fraterno y se una bajo un mismo espíritu, no por nuestra iniciativa, sino porque Dios nos llamó y nos envió a proclamar el Evangelio. El Resucitado nos recuerda, mis hermanos, que así como Él dio su vida por nosotros, como la mejor buena nueva del amor con que hemos sido amados por Dios, así nosotros debemos continuar siendo esa buena nueva para nuestros hermanos. Y que el Padre misericordioso que tanto nos ama y que nos ha entregado a su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz para nuestra salvación, nos conceda esta mañana por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria estamos celebrando, la gracia de ser leales a nuestra fe, que no nos quedemos en una fe hueca de buenas obras, que proclamemos a Cristo ante toda clase de gente y que nunca nos dejemos envolver por quienes quisieran apagar en nosotros la voz de Cristo para no lesionar sus intereses, que con la fuerza que nos viene de lo alto seamos un signo creíble del Señor que nos guía para que venga a nosotros y se haga realidad en nosotros su propio reino. Así sea. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificado nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz, a Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida, conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por lo que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias de la peregrinación número 26, Familia García, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y El Bajío, que se unen a nuestra oración, también oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos, le conceda el Señor el descanso eterno a nuestra hermana Silvia Olaya y al niño Fernando Rodríguez por su salud. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús, Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia, en esta solemnidad gloriosa de tu resurrección. Te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Representamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por realidad, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por estos dobles que hoy presentamos, te suplicamos, recibelos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por estos dobles que hoy presentamos, te suplicamos, recibelos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por estos dobles que hoy presentamos, te suplicamos, recibelos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, te conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró la vida. Por eso, por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, Señor del cielo y de la tierra, ha resucitado de entre los muertos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un saludo de paz en el Espíritu del Señor resucitado. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Soy la semilla que ha de crecer, Soy la estrella que ha de brillar, Soy de madura, soy el trano de sal, Tanto ya que debe alumbrar. Soy la poñada que vuelve a nacer, Soy la espiga que empieza a grabar, Soy sanguífono y caricia a la vez, Testigos que voy a hervirar. Crida, amigos, por el mundo, Anunciando el amor, Mensajeros de la vida, De la paz y el perdón, Sed amigos los testigos de mi resurrección, Ir llevando mi presencia, Con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encebler resplandores de fe y caridad, Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz, Sois los amigos que quise escoger, Sois palabras que intento gritar, Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Submín. Crida, amigos, por el mundo, Arunciando el amor, Mensajeros de la vida, De la paz y el perdón, Sed amigos los testigos de mi resurrección, Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y sabia que vine a traer, sois la hora que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del mar. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Crida, amigos, por el mundo, anunciando el amor. ¡Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón! ¡Sed, amigos, los testigos de mi resurrección! Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. ¡Sed, amigos! ¡Sed, amigos! ¡Sed, amigos! ¡Sed, amigos! ¡Sed, amigos! ¡Sed y saen! ¡Sed, amigos! ¡Sed! Amén. 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 Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo